Pues no, porque no están eligiendo, según estoy enterándome, al precandidato. Es un coordinador o coordinadora de la transformación. Es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, la defensa de la transformación. La verdad que yo en septiembre, que venga a conocer quién gana la encuesta para ser coordinador o coordinadora del movimiento de transformación, pues ya, hay una dirigente y él tiene ya la batuta para encabezar todo. Yo tomé tiempo, mi tiempo libre, el lunes, y platiqué y di mi punto de vista sobre el tema, pero ya. Además, uno de los acuerdos que se tomaron es de que los gobernadores, el presidente, no podemos apoyar a nadie, ni hablar mal de nadie. Entonces yo ya no me voy a ocupar de eso hasta que ya haya una coordinadora, un coordinador de defensa de la transformación. De prohibir a los candidatos ir a medios conservadores y reaccionarios. Si no, derivaría esto en censura, no tendría que prohibir. No sé si no sé la palabra prohibir, pero... Bueno, dice, evitarán los medios reaccionarios y conservadores. Es como que no vayan, ¿no? Está prohibido prohibir. Le evitarán, le evitarán, ¿no? Si puedes. O sea, no es obligatorio. No, porque no es prohibir. Sin embargo, está más que demostrado que la mayoría de los medios de información, o llamados de información, son de manipulación y están al servicio de la oligarquía. Y, este, Sara, en el periodismo, en los medios, cuando se lucha por una transformación, dependientemente de lo informativo, también se asume una postura. Y, pues, está bien que quienes luchamos por la transformación, que es luchar por el pueblo, para que no sigan oprimiendo al pueblo, para que no sigan humillando al pueblo, también podamos defendernos, ¿no? Y decir... Participar en esos medios. ¿Por qué? ¿Vas a ir allá? Sí, esos. Están en contra del proyecto de transformación.